Escándalo Escándalo Pero tomo cero kilos Que tiene spirulina Y me limpia como un volcán Escondido de mi esposa No se puede continuar Sin Movistar pa' llamarte No me puedo comunicar Escándalo Es un escándalo Escándalo Es un escándalo Escándalo Es un escándalo Escándalo Es un escándalo No me importa que murmuren Que mi nombre censuren Portoiza la ciudad Yo uso la ropa bien negra Pa' que mujer o mi suegra No la tengan que lavar Y este río desbordado No se puede controlar Con este aliento apescado Y solo te salva Tu plan Escándalo Es un escándalo Escándalo Son todos vándalos Son todos vándalos Escándalo Soy medio zángano Es sándalo Incienso sándalo Ay vivo mi vida Ay soy como soy Ay soy como soy Es un escándalo Es un escándalo Ay por donde voy Vaya Vaya, 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 vaya ¡Ala, ala, ala! ¡Ala! ¡Ala, ala, ala! ¡Ala, ala! ¡Ala, ala!